A última hora de la tarde de ayer se declaraba un incendio de consideración en una vivienda situada en la calle Cartagena de la localidad. Al lugar del incendio acudieron efectivos del cuerpo de bomberos, policía local y guardia civil, así como dos unidades de soporte sanitario. El incendio, que se iniciaba aún por causas desconocidas, afectaba al garaje de la vivienda donde se encontraban varios vehículos, viéndose afectada también la primera planta de la misma y afectando el humo al resto del domicilio. La vivienda se encontraba vacía en el momento del incendio, por lo que no hubo que lamentar daños personales, aunque sí daños materiales de consideración. La rápida intervención de los bomberos permitió que las llamas no afectaran a otras viviendas aledañas, quedando sofocado alrededor de las 11 de la noche.